Te voy a arreglar cuáles son los hábitos importantes y los cuales debes de aplicar si presentas diabetes. Número uno, te levantas temprano. Te levantas temprano antes de que comience la jornada laboral, si es que estás trabajando. Obvio, si entras a las 8 de la mañana, pues levántate a las 6 de la mañana, levántate a las 5 y media para que así sea el tiempo adecuado y tú puedas cumplir estos hábitos que te liberen de la diabetes. Número dos, realizas tu entrenamiento. Número, es importante que tú lleves a cabo un entrenamiento y de preferencia que utilices ejercicios con pesas o si no tienes pesas, con tu cuerpo. No tienes que salir de casa, no tienes que irte a un gimnasio lujoso. Simplemente busca un espacio donde tú puedas hacer ejercicio con tu propio cuerpo o con algunos equipos que puedas tener en casa, algunos pesos que puedas adaptar, una mochila con libros, como sea más práctico para ti. Número dos, bebe lo que es cambucha en tercera fermentación. Y posiblemente, si me has seguido por tiempo atrás, pues te darás cuenta que es el cambucha de tercera fermentación o lo siguiente es tomar vinagre de manzana. Puedes prepararlo, puedes comprarlo, busca alguno que sea de preferencia orgánico y tómate una onza o 30 o 40 mililitros con poca agua por las mañanas para que eso te ayude. Número cuatro, sigue al pie las indicaciones de las porciones, las combinaciones de tus alimentos. Eso es importante. Si tú no tienes planeada tu comida, si tú no tienes las porciones que necesitas, pues todo lo demás, saber siendo acumulativo, pero no va a impactar porque la comida juega un papel importante. Número cinco, revisa tus hábitos y reflexiona. Vamos, si empezaste a entrenar, si empezaste a tomar el agua, la cambucha, a comer tus porciones, en un determinado tiempo de hasta 7, 10, 15 días, revisa tus hábitos que estás cambiando, reflexiónalos, que eso es muy importante y eso te va a dar la pausa para fortalecerlos, llevarlos a otro nivel y así puedes ir incorporando hábitos más fuertes y sobre todo que te estén liberando, liberando de la enfermedad como es la diabetes o algún otro problema que puedas estar presentando como la prediabetes. Y por último, si haces todos esos cambios de hábitos, los que te he mencionado que son muy sencillos, al final la diabetes te la apela y podrás vivir libre de ella.